Joana Sainz de 30 años recibió terribles heridas que le provocaron la muerte. Vaya tragedia de que se vivió en España, pues el grupo musical Super Hollywood Orchestra perdió a una de sus integrantes, pues debido a la explosión de un dispositivo pirotécnico el cual lesionó su abdomen, le causó la muerte. La cantante de nombre Joana Sainz de 30 años fue quien lamentablemente perdió la vida en un hospital donde fue trasladada de emergencia, pues las heridas que le causaron fueron muy graves. ¡Suscríbete al canal!